Ahí está, uh, ¿lo vieron? Adiós, refugio, nos vemos para la otra semana, adiós, a ver cómo está. Bueno amigos, antes de comenzar el video, quiero mandarle un saludo a los siguientes que me pidieron que los saludaran desde hace mucho y no les he mandado, así es que bueno, déjales mando un saludo antes de continuar en este video, que bueno, que a lo mejor se estarán preguntando qué coño se estaría haciendo con esto, bueno, pues ya dije que iba a ser ese video, ¿no? Y bueno, voy a mandar saludos al Vectorial Landibar, un saludo amigos y gracias por estar comentando, a Nagasaki Francisqui también por comentar, así es que Iván Sosa Mendoza también un saludo y Sergio Lugi también por comentar, así es que bueno, vamos para allá. Y también a Gregorio, creo que también me lo ha pedido, es que me han pedido, pero se me han perdido los capturas, ¿vale? Así es que, pues sin más, vamos pues a empezar el video, espero que te guste. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para mi canal, así que bueno amigos, hoy, hoy ya nos vamos a ver cómo está todo para allá, ya hace mucho tiempo que no voy para allá, así es que hoy amigos vamos a hacer muchas cosas divertidas, vamos a probar el cuchillo de Rambo o el parecido y vamos a hacer bastantes cosas, como refugio, vamos a explorar, vamos a calar la camarita nocturna, vamos a hacer de todo, así es que bueno, ya nos falta echar las cosas, ya las juntamos y ahí vamos nuestro agua o la chamarra, ¿cierto? Así que bueno, te voy a acomodar todo esto en el carro y ahorita que estemos en el carro, nos vemos, ¿vale? Y bueno amigos, pues ya estamos aquí en el carro y nos dirigimos para allá, para la zona de campo, así que bueno, pues voy a dejar el video de los barrenos para esta semana que viene, a ver si vamos y junto a otros más para poder donar más cosas, así que bueno, aquí llevo mi equipaje, ¿vale? De lo que necesito, de la mochila de supervivencia, donde llevan los cuchillos, donde van todo tipo de cosas, lámparas, todo lo que se refiere a supervivencia, y de aquel lado pues llevo mis cosas para editar, para los focos, los cables de mi cámara, el cargador, etcétera, y aquí amigos, llevo mi botiquín, de hecho ya lo amplié, ¿vale? Ya compré más cosas y ya no ocupo en la mochilita aquella roja, que les acababa de enseñar, y bueno, pues ya tiene más cosas, mucho más cosas, de hecho, pues ya por eso ya lo amplié en esta mochila más grande, porque ya no caben. Y está en nuestra chamarra, ya que hace bastante frío en esta época, así es que bueno, pues esperemos que no haya ningún reten para que no nos quiten nuestros cuchillos, porque van a decir, ¿y para qué carajos quieres tantos desgraciados cuchillos? Bueno, nada más llevo dos, el de pedernal y el de ramos, así es que bueno, ahorita que lleguemos, lo primero es trabajar, ¿vale? A ver cómo está, de pasto y todo eso, así es que bueno, pues, sin más, hay que trabajar, apodar, y ya después voy a salir hoy o mañana, depende. Así es que bueno, ahorita que vamos en el transcurso, voy a sacar los panoramas que hay tan bonitos para allá, tres semanas después. Gracias. 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 Y bueno, pues ya estamos aquí, pero vean, una casa cuando no tiene mantenimiento, como crece el pasto, ¿sí ven? Y aparte, chilacayotote, y es los chayotes, mira, vean nomás, está bien gigante. Bueno, pues te dejaron ese, ¿no? Mira, acá hay otros chilacayotes, digo, chayotes, con dulce, y ahí hay otro. Vean nomás cómo crece el pasto cuando no limpia, digo, no lo limpia uno, pues sí, cuando no limpia. Mira, aquí hay otros dos, mira, te llega al tamaño de la rodilla el pasto, no manches. Pues ven, si en una casa no hay limpieza durante un mes, casi, así es como está el pasto. Y ahorita, pues la joda, como dije, la joda de estar limpiando. Qué bueno, esa es la mata de chilacayote, oye, ahí está la flor, mira, la flor de chilacayote. Vaya, vaya, no habrá otro, no habrá otro, como la otra se los amamos a mí. Bueno, pues mira nomás que de pasto, o de por así, trabajo seguro. Mira, Junior, jajá, psss, psss. Mira, el día de Halloween ya las decoraron de las switch esteralaña, no manches. Y bueno, pues hay que ir a Junior. Junior, ¿dónde? ¿dónde? Ah, sí, es cierto, ahí hay otra. Y sí, mira, aquí está otra chae. Mírala, ahí está grandotota ahí, adentro de esta, mira. O sea, son dos. Junior. ¿Un dos? Ah, ya te fuiste para allá. Pero bueno, hay que empezar a trabajar. O sea, ya ahorita hago el video, que bueno, ahorita en este, ahorita vamos para allá. Hacer lo del cuchillo, ya que a ver si no llueve, ya que dijeron que hoy iba a estar lluvioso. Pues sí, pues, ahora estoy a podar aquí. Pero bueno, en un mes no venimos, ya estaba ansioso por venir. Que bueno, vamos a trabajar, y ahorita que esté todo, le muestro cómo quedó. Mira los celotes que dejamos la otra vez. Ay, o sea que sí, ya está todo trabajo. Un leve descanso, muchachos, porque sí está cansado esto. Mucho pasta. Pero bueno, ya casi terminamos. Nos falta esta sección, de este lado. Y ya ahorita contamos todo y ya. Joder, es lo malo tener fácil. Tres semanas después. No se va a ir a las estrellas. Está bien. No se va a ir a las estrellas. Y bueno amigos pues buenos días Ya hemos amanecido Cansados y agotados Ya que había mucho pasto Y ahorita que llegué Les voy a mostrar como quedó Muy bonito Y bueno pues duramos todo el día Ya sabía que iba a ser una hora y pelos Pero no Y ya pues ya en la noche Nomás calé la camarita Como se ve y como se oye Y me quedé como piedra Es que bueno amigos Ya estamos aquí Para calar el cuchillo Y hacer nuestro refugio de paso De paso temporal Así es que bueno Ya me salí Es que acabo de almorzar Y como pueden ver Está muy bonito el paisaje De hecho muy precioso Y ya tenía ganas de venir ¿Vale? Y bueno pues vamos a buscar En que lado hacemos El refugio temporal Como para aguantar una lluvia El sol O yo que se Pero es temporal No es de supervivencia Como para aguantar cierto tiempo Así es que bueno Va a ser fácil de hacer Y vamos a calar el cuchillo Como dije A ver si sirve para hacer refugio Y las sierritas de atrás A ver si cortan alambre Así es que bueno Pues sin más Vamos a empezar A buscar la zona Y bueno amigos Vamos a comprobar Si este cuchillo En verdad Sirve para cortar Alambre de pugas ¿Vale? Bueno Ponemos aquí ¿Vale? Necesitan mucho esfuerzo Para poder cortarlo Ahí está ¿Lo vieron? Vaya Su madre Wow ¿Pueden ver? Lo cortó Es que el chiste Es hacer palanca Hasta que el metal Se vaya a la mierda Es que bueno Comprobado Sirve para eso Es que si Necesitas práctica Para poder hacer El corte En alambre de pugas Ya que Como dicen Haciendo palanca Vas este Desgastando el metal O vas este Debilitando Y así se corta El alambre de pugas Con este Así es que bueno Pensaba que era chore Pero Creo Que esto sirve Eso si sirve Es que bueno La primera prueba La ha pasado Así es que bueno Como pueden ver Si sirve Duras Un rato Si Pero lo corta No es como Rambo Que pas Y listo No Tienes que durar un montón Para estar cortando Pero si corta Así es que bueno Prueba superada Y vamos a ver Que no se haya mellado Como pueden observar Los dientes están intactos Los dientes quedaron intactos Y pues sirve Y ya extrañaba esto Vale Aparte de calar mi cuchillo Traigo el otro cuchillo Esto es el de pedernal Vale Y bueno En total traigo tres Por si las moscas El azul Este y el machete Así que bueno Vamos a buscar el lugar Tres semanas dispuesto Y bien amigos Aquí es ya Es la zona Donde vamos a Hacer nuestro refugio Temporal Vale Para resistir Para resistir Ya sea un agua Un sol O hacer un tipo Campamento De paso Así es que bueno Hay que escoger Donde haya así Más o menos Así unas piedras Vale Para poder poner El techo así arriba De tablas O de varitas O yo que sé Y por lo menos Tapar aquel lado De allá Pero estas dos piedras Te sirven para el frío Vale Es que bueno Vamos a usar Lo que hay a nuestro alrededor Que son estas jaras Vale Que son estas varas blancas Para hacer el techo De arriba Ya que no necesitas Tener mucho peso Vale Y bueno Pues sin más Aquí arriba está El otro refugio Que construyeron Hace el otro video Vale Pero ya se ha Ya ha estado cayendo Desde hace días Ya que La madera La madera se pudre Vale Así es que bueno Sin más Vamos a hacer nuestro refugio Aquí Vamos a usar Lo que tenemos Al alcance de la mano Que son las varas blancas Y bueno Vamos a empezar A expandir nuestro territorio Vamos a dejar Nuestra post Aquí Bueno Ya que hemos Inspeccionado El área Amigos Dejame nuestro archivo Y bueno Pues vamos a empezar A construir Refugio temporal Porque bueno Cuando van con Muchos Este Compañeros De casería O de acampar Uno tiene que hacer El campamento Otro cocinar Otro cortar la leña Y así rápidamente Pues se hace Refugio Y hace todo Para que se esté Vivencia Autocomida Y así es que El agua No se debe de faltar Amigos Está mal inspeccionado El área Ok Ahora vamos a traer Los materiales Y ahorita se los voy a mostrar Vale 346 minutos Más tarde Bien amigos Necesito llevarlos Conmigo Para que vean Que tipo de material Recorre la zona Como esta Para ver Que material Para que aprendan Ustedes Hace su refugio Pues así A refugio Es que bueno Van a aprender A hacer tu refugio Temporal Con lo que tienes Al alcance De la zona Es que bueno Para empezar Si el cuchillo Tiene un lazo Necesitan ponerse El lazo Aquí en la muñeca Esto es por si Se sale volando Lo alcanza a agarrar Así le haces tú Y si se te suelta Lo alcanza a agarrar Vale Pues es muy importante Que el lazo Este amarrado A tu muñeca Para evitar Pues Accidentes Mi refugio Mi primer refugio Mira Como esta Esta bien para sostener Nuestro refugio Lo ven Ahora Que bonito Veña mi cuchillo Que no haya nada Abajo en el piso De volada Con este cuchillo Lo ven amigos Este cuchillo Tiene bastante fila Y es muy bueno Para eso Vale Y esas ramitas Nos pueden servir También Ahora bien Esta no Ok De volada Es que bueno Vamos a buscar otro De hecho ya está ahí Vamos a bajar Para allá abajo Vale Es que muy atentos Usa los materiales Que bueno Que en tu zona Estén Alrededor Para que no te toque Ir tan lejos Y pues así puedas Construir tu refugio Más rápido Los que son Fóbicos A las arañas Aquí Yo creo que se cagan ¿Sabes? Porque aquí hay arañas De todos sabores Vean amigos Acabo de encontrar Eso que ven ahí abajo Amigos Eso que está ahí Bien acomodadita Las hojas Es que ahí se acaba De dormir Una serpiente Vale Así como ven Así Ahí así Así Eso es un nido De serpiente Amigos Ahí pasó la noche O ahí estaba Vale Así es que Hay que tener mucho cuidado Ya que Por aquí debe de andar cerca Se van a solear Y pues así dejan su Campo Como ven Eso redondete Que está ahí Hasta ahí hizo su Su madriguera Vale Su nido Es que bueno Yo conozco de eso Porque Pues soy de aquí Y pues sí Necesito estar muy atentos Vale Ya que Como si ven algo así Como pueden ahí Quiere decir amigos Que Una serpiente Anda cerca Oh Que estuvo aquí Lo ven Ahí está Y bueno amigos Pues Ya hemos juntado Material Ahora vamos a armar A ver que tanto Nos hace falta Porque En teoría No tenemos idea Pero bueno amigos Este cuchillo Si se los recomiendo Ya que corta Galambres de púa Ya que sirve Para todo esto De supervivencia Y no se dobla No se quebra Ya no se le quita El filo Hasta yo Me quedé sorprendido Es que bueno Vamos a armar Nuestra pequeña Primero Refugio Esto va a ser divertido Para los que nos gusta Para los que no Y van a decir Hostias Es que bueno Vamos a continuar Forte de luz Cuatro Para los que nos han Y van a ir Vamos a poner los puntos más altos Bueno amigos pues ya tenemos el techo El armazón, ahora vamos a ir por el techo Que son las hojas Y las hojas que les voy a enseñar que sirven Como entre todo ¿Por qué cargas esto cuando uno sale? Ahora bien Como pueden observar Así va a quedar nuestro refugio de arriba Y de abajo, vale Pero ahora vamos a necesitar hojas para cubrir arriba el techo Para que no te quede la sol o la lluvia Y ahorita les voy a mostrar Que tipo de ramas, vale Y bien amigos pues Estas hojas son las que nos sirven para el techo Y después le echamos hojas para que se cubra Y no nos vean de arriba Tipo casa camuflajeada Y bueno allá está el otro refugio Pero ya casi cae Así que bueno Vamos a cortar este tipo de hojas Que nos va a servir para el techo Para que cubra Y arriba de eso ya le echamos Pues las hojitas Ahora Entonces aquí me van a esperar Mientras Es que bueno Ahí tenemos todo el puño Vamos a llevarlo Y ahorita nos vemos Mucho, mucho más tarde Bueno Ya trajimos esta Es que ahora vamos a cubrir Va a quedar amigos Súper Bien amigos Para que aprendan Estas hojas se ponen con la pata Hacia atrás Para que vayas tú recorriéndolas Vale Es como un tejabán Tú pones una rama aquí Y después va recorriéndola Aquí y aquí Con la pata siempre Hacia un mismo lado Para que Para que esto cubra Así como si fuera Una superficie Así más o menos chida Bien amigos Como pueden ver Como pueden ver Se ve bien Uniforme de arriba Y de abajo Pues se ve Bien también Ahora nos falta Voy a ir a traer Otro para allá Vale Otro puñito Es que bueno Ya estoy sudando Pero esto me fascina Es que bueno Voy a ir a traerlo Y ustedes se quedan aquí Vale A cuidar el campamento Aparte de los mendigos Carros ruidosos Pero se oye como una Ahora si cuando venga No estaba ya En mi campamento Entonces si me toca Es que bueno Vamos a traer otro puño De esa misma rama Y ya después Le ponemos unas cuantas hojitas De las que hay aquí tiradas Arriba Para que se Camuflaje Vale Y bueno Pues ahorita Ahorita que venga Les muestro Cómo quedó ya Ah y aparte La fogata Mucho mucho más tarde Y bueno amigos Ya traje más Esto Como pueden observar Y vamos a ponerlo Ya para más o menos Concluir esta cosa Vamos a ponerlo Como ven amigos ya esta el refugio temporal Joder tío ¿Lo ven? Así debe de quedar un refugio por lo menos que te cubra del sol Ahora vamos para adentro Joder tío que hace calor Que hace un mendigo calor Vale amigos ya esta Vamos a limpiar bien la zona y listo Me encanta ¿Lo ven? Aquí dejé ya mis cosas Y ahorita echamos un vistazo de fuera Y bueno amigos pues ya hemos concluido nuestro refugio temporal ¿Vale? Espero que les guste Vamos a dar un pequeño vistazo desde lo lejos Ya que con este cuchillo como es de todo manchao Lo hemos conseguido Hemos calado Si corta alambre de púas Y si corta Hemos calado que sirve para cortar los troncos Cortar todo esto Y si ha pasado Así que el filo sigue estando intacto Intacto ¿Vale? Es que si Bastante bueno Y bueno pues Sin más Vamos a echar un vistazo Ya que ya tengo hasta la fogata Para hacer Unos vistecitos Unos choricitos Ah es que bueno No estaba descansando Ya que me cansé Ah es que bueno Vamos a echar un vistazo Y espero que les guste Ay No se ve absolutamente nada ¿Vale? Y de lo lejos Tampoco O sea que Nada más se ve El pequeño túnel Así es que bueno Vamos para allá Vamos para adentro Como esto Como pueden ver En la entrada Aquí tengo mi pequeña hoguera ¿Vale? Para calentar comida Aquí no pega el aire Nada más pega hacia allá Y hacia acá Y bueno A la entrada Tenemos una piedra Que es como de lisa Es como una Yagata O algo así más o menos Una plancha Y pues puede servir Para dormir O para sentarse Y como pueden observar Limpié la zona ¿Vale? Limpié la zona Por ahí pasas Tra 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 Para arriba Tra 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 Para arriba Es que bueno Hecho y hecho Como los prometí Que íbamos a hacer ese video Ya lo hemos hecho Así es que bueno Espero que les guste Vamos a pasar Para adentro De la casita Joder Está muy fresco Hay arañas aquí En estas pinches retijas Pero bueno Jajaja Y bueno Aquí al fondo Caben como Dos personas A lo mucho Podemos ver Que aquí tenemos La mochila De todo eso De cosas que ahorita Les voy a mostrar A continuación Nuestra chamarra Que no puede faltar Para cuando hace frío Y el botiquín Que les dije Que amplié ¿Vale? Que ya no cabe Está aquí Y nunca falta Una botellita de agua Y tampoco El radio ¿Vale? Es que bueno Ahorita voy a Este mostrarles Algunas cositas Que traigo Y bueno Como ven Está de pelos aquí Es que bueno Entonces Nagasaki Dijo Que si no tenía O no había comprado Una resotera Mandé De hecho Ya acabé No quieres venir Echar un vistazo Con cuidado Ema Con cuidado Y bueno Nagasaki Me dijo Que si no había comprado Una resotera De tirachinas Tirachinas Algo así Es que bueno Vamos a mostrar Lo que traigo aquí Vamos a Ya que en esta mochila Traigo todo lo referente A la de supervivencia Bueno Vamos a hacernos Un poquito Para ver Ok Ahí está bien De pelos Aquí te puedes quedar Así dormidito ¿Vale? O hacia acá O hacia allá Bueno Para empezar Por seguridad Traigo Un encendedor Amigos Traigo De este Para Mi kit Para arreglar Mis navajas ¿Vale? Por ser Espancan Y todo eso ¿Vale? Ponemos por aquí Tenemos esto Que se puede imaginar Para que es Bueno Estas son balines Y este amigo Es la tirachina Tirachina Esto ancho ¿Vale? Puedes lanzar flechas Puedes lanzar Y todo Es que bueno Lo Lo que le voy a adaptar Es el Respaldo Que tiene aquí Pero yo no me acomodo Con eso Así es que se lo quité Y como pueden ver Pues se estira muy bien Y se imaginarán Con balines Pues es bastante chino Así es que bueno Pues sin más Aquí está amigo Nagasaki Este es el Tirachinas Que bueno Que yo tengo Que ya tenía Desde hace mucho tiempo Me gusta así ancho Porque yo me acuerdo Que cuando era niño Yo compraba Unas resorteras chiquitas Así Y pues yo ponía el dedo Y la mendiga piedra No cabía Y me desortía el dedo Así es que bueno Esta Me ha gustado bastante Ahora bien Por aquí tenemos El kit De primeros auxilios Para Prender fuego De hecho Sus componentes Como dije en el otro video Son trementina Algodón Y un pedernal Que viene siendo Un encendedor Que no sirve Pero Ya he comprado Un cuchillo Hacer una fogata Eso lo vamos a dejar Para el otro video Amigos Que vengamos Vamos a hacer una fogata Eso lo vamos a dejar Para el otro video Vale Para ver si Hacemos algo ahí No sé Nos venimos un rato aquí Pasamos la noche No lo sé Está grabando Vale Perfecto Es que bueno Esta navaja Uy Hay que tener cuidado Esta navaja Tiene su Cadernal aquí Y bueno Pues está con esta Y frente de volada Así es que bueno Oh sí Ahí va alzar Pero bueno Es que bueno amigos Ahí está ¿Qué es lo que más traigo aquí? Nada más Dios Llevo un mes Y medio Un mes Y algo Que no me puedo recuperar De la maldita garganta Joder Y aquí amigos Tenemos esto Para hacer señas Vale Señas en la noche Es mi lámpara Que tiene tres Uno El más bajo El de tres El de esto Y bueno Pero yo le pongo esto Como para luzar así Vale Que la luz Quede aquí Es que bueno Tenemos por acá también Una cámara Por si me acababa La batería De hecho tengo dos Baterías De esta cámara Y la otra ya se murió Tengo una batería externa Para mi cámara GoPro Y una batería Una lámpara Una lámpara Para De cacería Vale Esta alcanza más lejos De hecho nada más Y mis dos cuchillos Que son este Y el otro de Rambo Vale Así es que bueno Nada más es lo que necesite Tampoco no me voy a cargar De a montón Cosas que necesitemos Cosas que no Pues a La boca Vale Como la tirachina Como esto Si se puede utilizar Como para No sé Para un animal Yo te sé Vale Entonces Y la bunda De mi cámara Porque Es muy delicada Y en las bolsas Apretadas No sé Me andaba fallando Y no Es que bueno amigos Espero que te haya gustado El video Y te haigas divertido Ya que a mi me encanta esto Y de hecho Ya tenía un mes y medio Y ya pudieron ver Este Ah Antes de acabar el video Les voy a mostrar Como quedó la casa De hecho Cuando llegamos Estaba como No sé Una casa abandonada Nos costó trabajo De hecho Duramos como Cinco horas De limpiar Seis Casi hasta la noche Y quedó Ya bien De hecho Si Quedó bien Antes de que Acabe el video Les voy a mostrar Vale Como quedó Es que bueno Espero que les haya gustado Amigos Y este es un Este Un Campamento Un Refugio temporal Por si andas en el cerro Dices tú Bueno pues mientras yo hago Si andas pues Con más personas Si andas tú solo Pues te toca hacer todo Refugio Fogata Leña Comida De todo Pero pues Es lo bonito De venirse a despejar Es que bueno amigos Pues Hay que descansar Un ratito Vale Ya que Me asoleé bastante De hecho acá atrás Como pueden ver Le cerré Para que Nada más tuviera este frente Vale Pero ya con más detalle Voy a cubrirle más con hojas Ya que Hace un calor De los bien diablos Lo bueno es que no está lloviendo Ay Que delicia agua En la casa Cuando estás En la casa No sé si te antoja Pero cuando estás Asoleado La elixis Así es que bueno Deja Yo me quedo aquí Discutando un rato Y pues ya En el otro video amigos Vamos a hacer la fogatita Vamos a quedarnos Un rato aquí Y vamos a ver La reacción de mi papá A ver como ve El refugio Ya que tengo dos Uno está ahí arriba Que de hecho Ya casi se cae Y aquí les voy a poner En el link O en la etiqueta Vale El refugio Número uno Que hice Y también al final De video Puedes ver el video Así es que bueno Ahí les pongo Las dos La etiqueta Y al final El video Vale Es que bueno Pues esto es bastante rápido Porque ya había pensado Ya como ya conocí Esta zona Estuve estudiando Antes de venir Dije bueno Ahí quedaría re bien Porque ya no tendría Que hacer postes Ni nada de eso Es bastante fácil Nada más Tener aquí Más hueso Más hueso Y más hueso Y a los demás Más livianito Vale Así es que bueno Pues espero que te haya gustado El refugio Y ahorita nos vemos Para enseñarles Cómo quedó la casa De hecho me encanta Ah Y al siguiente video Después de este Voy a hacer la de las preguntas Es que bueno Es que todavía no las acabaron Así que bueno amigos Pues Sin más En el otro video Voy a Vamos a estar aquí Y vamos a encender fogatas Vamos a estar un rato Aquí como este Ah Ya vienes Ah Vamos a ver la reacción De mi mamá Ya que mamá No lo ha visto De hecho ahorita vino Pero todavía nos ha construido Así es que bueno Vamos a ver la reacción Y bueno amigos Vamos a ver la reacción De mi mamá En el refugio Número 2 Ya el calcetín Puedes frenarlo ¿Qué calcetín? No pienses que es tu casa ¿Cómo ves? Nada me falta en papá Para la otra vez Que vengamos Voy a venir con papá Para que vea la reacción Mucho mucho más tarde Y bueno amigos Pues así ha quedado La casa ya recogidita Así nos ha costado bastante Así es que bueno Pues así ya quedó Muy bonito Y cortadito Y recogido Todo Vale Como estaba Hace mucho tiempo Así es que bueno Espero que te haya gustado El video Y nos vemos Hasta el próximo vlog Adiós Así es que bueno Nos vemos Hasta el próximo vlog